La de Mercy, Saranaman, Samara, Pepa, Coyuca, let me tell me something people from Puerto Limón y todo Costa Rica, aquí está la divina, la divina, la sexy, baby girl, Miss Granny, cosito rico, babores, ay Dios mío, tengo tiempo de no, de no tocar el piano, verdad, de no tocar ningún órgano, cositos, ay Dios mío, chiste caliente, verdad, agárrela picando en el aire, entonces, hoy me dediqué, verdad, para que ustedes, este, escuchen un poco de parodia, verdad, ustedes saben que este 31, verdad, viene el Preci, verdad, viene para acá, para Puerto Limón, Costa Rica, y, y, entonces queremos hacer una cancioncita muy, muy, con mucho respeto, verdad, muy bonita de parte de Miss Granny, la de Mercy, Saranaman, así que espero que les guste, vayan ahí, tengo tiempo de no cantar, verdad, ustedes saben que le di clase a Britney Spears de canto, también a Cristina Aguilera, eh, a Selena, verdad, Selena Gómez, también, a Jennifer López, eh, y también aquí a una chiquilla de aquí de Costa Rica, verdad, yo les di unas clasecitas, verdad, como a Melissa Mora, bueno, eso fue un experimento fallido, espero que les guste, sí, mi boscosito rico, babores, besito con Benba. Ahí viene el presidente Charlie a hacer su papel a limón. Viene con Etsy, Campbell, a decir no hay racismo no más. Mejor no venga, mejor no venga, a limón, ni traiga Etsy, Campbell ya, no la quieren más. Mejor no venga, mejor no venga, quede en su casa. Mejor no venga, vuelva a la fiesta. Charlie, quédese en su casa. ¡Ay, cositos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué bien toco el piano, ¿verdad? ¡Cocitos vecinos con Benba! ¡Turismo! ¡No!